Perdóname mi amor Por culpa del licor me volvió otra persona Yo era un personaje de novela y la embarré contigo Yo me sentía muy libre, no tenía compromisos Yo no tengo ni como explicarlo, yo la embarré contigo Perdóname, perdóname mi amor, yo no sé qué hice ayer, yo la embarré contigo Perdóname, perdóname mi amor, yo no sé qué hice ayer, yo la embarré contigo A los hermanitos René, Miguel y Anaín Murcia y Marranca Bermeja José Julián, el emperadorcito Discúlpame, discúlpame por Dios, por favor dame un chance pa' volver contigo Discúlpame, discúlpame por Dios, por favor dame un chance pa' volver contigo Te prometo mi amor, te prometo mi amor, que yo por ti he cambiado La ausencia del corazón, cambió mi pensamiento Cambia oportunidad, de demostrar que yo si he cambiado Yo quiero ser sincero contigo, no quiero hacerte daño Yo quiero tu perdón, perdóname mi amor Las lágrimas me brotan, palpita el corazón Yo quiero tu perdón, perdóname mi amor Las lágrimas me brotan, palpita el corazón Perdóname, perdóname mi amor Yo no sé qué hice ayer, yo la embarré contigo Perdóname, perdóname mi amor Yo no sé qué hice ayer, yo la embarré contigo Yo no sé qué hice ayer, yo la embarré contigo